Hola, mi nombre es Lisa Pinzón y soy profesora de la maestría de mercadeo y del MBA de la Universidad ICESI de Colombia. Dicto comportamiento de consumidor y también dicto investigación de mercados y analytics. Hoy que quiero hablar, quiero hablar del consumidor, el eje estratégico en toda organización. Lo más importante, ¿quieres pensar en el consumidor y quieres unirlo a tu industria o quieres crear una nueva empresa? Primer paso, entiende el contexto. Segundo paso, entiende toda la parte del consumidor. Y siempre mézclalo ahora con nuestra revolución industrial 4.0.